Música Amigos de Blue Report, soy Andra Pérez y los invito a explorar Perú, zona de mayor biodiversidad en el mundo, a través del mundo semanal. Música Perú, marcado por el gran santuario histórico de Machu Picchu, también es conocido por tener el mayor índice de biodiversidad en la tierra. Música Debido a su ubicación en la zona intertropical, comprendida entre la línea de Ecuador y el trópico de Capricornio, su territorio está compuesto de diversos paisajes, valles, mesetas y las altas cumbres de los Andes. Música La República de Perú es rica en cultura gracias al intenso mestizaje originado en los tiempos de Colonia, además de la influencia de inmigrantes procedentes de China, Japón y Europa. Su idioma es el español, pero la mayor parte de los peruanos hablan diversas lenguas nativas, principalmente el quechua sureño. Música El sistema político de este país se basa en una república presidencialista, el mandatario es elegido cada cinco años y actualmente se encuentra en el poder o llanta humana. Música En cuanto a su economía, va en crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional, Perú tuvo en el 2008 la segunda inflación más baja después de Francia, y por lo tanto, una de las economías más sólidas de la región. Música Otra de las fuentes económicas más importantes es la exportación de metales y minerales, por lo que este país latino es popular por la mina llanocha, considerada la mayor mina de Sudamérica y la segunda más grande del mundo. Perú es la nueva sede de la COP20, por lo que el gobierno asegura que la conferencia sobre el cambio climático, donde participan 195 países, sea de carácter histórico. Conoce más de este atractivo país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx Música Música